Saludos mi gente, saludos mi gente, como están, como están, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Empezó la campesina, empezó la campesina, aburabur mi sumerce, aburabur mi sumerce Es ponchado el muchacho ponchado, suscríbete al canal, dale like para que sigas disfrutando de nuestro partido En vivo, Juan de Gómez Paulino TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos los domingos podrás disfrutar de tu juego de la campesina Domingo tras domingo transmitiremos en vivo todos los partidos Solo tienes que quedarte ahí para que no te pierdas ninguno de estos batazos ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!